¡Hola! Bienvenidos una vez más a FEM Fatale y como me gusta variar las cosas y quiero darles un poco más de variedad, vamos a hablar de un libro que es un poco diferente a los que hemos hablado anteriormente, ya que se trata, en vez de una novela, de una recopilación de poemas. Poemas de amor por Alfonsina Storni. Alfonsina es una poetisa argentina de origen suizo. Su padre trabajaba y era dueño de una cervecería en Argentina, pero en un momento en su vida se mudan a Suiza, ahí nace Alfonsina y regresan a Argentina cuando ella tenía solamente 4 años. En 1896 regresan a Argentina, pero la situación económica no era muy buena y sigue empeorando, lo que obligó a Alfonsina a trabajar desde una muy temprana edad. Más adelante, pero aún siendo una adolescente, Alfonsina se une a un grupo de teatro, con el cual recorre varias áreas de Argentina. Después regresó con su familia para estudiar para ser maestra en áreas rurales. Pasó por varios trabajos. En 1912 nace su primer y único hijo, siendo el padre un hombre casado, lo cual estaba muy mal visto ser una madre soltera en esa época, entonces se la vio aún más negra. Se mudó a Buenos Aires, en donde siguió enseñando y escribiendo, en donde hizo amistad con diversos escritores muy importantes de la época, como son Federico García Lorca y Horacio Quiroga, con quien tuvo una relación muy cercana y se vio muy afectada cuando él se suicidó años más tarde. Su obra se divide en dos partes. La primera, una más modernista y más romántica, en donde hacía más descripciones de la naturaleza, etcétera. Y la segunda, evolucionó para ser un poco más duro y oscuro y vanguardista. En sus escritos entregaba todo y de verdad que ella no tenía pelos en la lengua, porque escribía de una manera osada y sin pedir disculpas. Y leyendo su obra, uno de verdad puede estar leyendo su vida, porque ella entregaba su alma y todo en sus escritos. En 1935 descubre que tiene cáncer de mama, y a pesar de haberse operado, el cáncer continuó, y los médicos le daban pocos meses de vida, por lo que decidió terminar con su vida al arrojarse al Mar de Plata en 1938. Ok, disclaimer. El libro sí es un poco cursi, digo, el título del libro lo dice, pero de verdad que vale muchísimo la pena. Déjenme les cuento un poco de mi historia con este libro. Yo conocí un poco de Alfonsina Storny, pero un día así desperté y dije, hoy quiero leer sobre ella. Más de ella, pues. Y descubrí que no es muy barato y no es muy fácil encontrar sus recopilaciones. Y este lo encontré en una feria de libros, y cuando vi el título sí tuvo un poco de dudas porque pues leí acá, cursi, pero dije, ¿es esto o nada? ¿Es esto o no leo a nada de Alfonsina hasta no sé cuándo? Entonces dije, va. Y vaya, vaya, que fue una muy buena decisión. Y sí son literal poemas de amor y sí escurro un poco de miedo cuando lo estás leyendo. Pero déjenme decirles que logra expresar ese sentimiento de una manera tan intensa y tan llenadora. Y no solo habla del amor, habla del desamor, de lo bonito, de lo feo, de la angustia, de la emoción, etc. O sea, de verdad te dan ganas a ti como lector de saber cómo es que este sentimiento puede llevar a una persona a escribir algo tan hermoso y tan fuerte. Te dan ganas de saber lo que escribe y de vivirlo en carne propia. Es muy hermoso, pero también es muy triste. Es un gran merequetengue de emociones, que de lo tan cortito que está te lo puedes chutar de una sola sentada. Pero yo en lo personal recomiendo irlo leyendo poco a poco, tanto para irlo digiriendo y que te dure más, pero también para no terminar acá catatónico después de haberlo leído todo completo en una sola sentada. El libro se divide en cuatro partes. En sueño, plenitud, agonía y noche. Que pues cada parte es eso, es cada parte de la evolución de una relación. Sus partes buenas, sus partes malas. Y todo lo hace de una manera verdaderamente hermosa que como pueden ver, a lo mejor no tanto, yo mi libro lo tengo lleno de postis, de frases o llenadoras, o frases que simplemente son bien preciosas. Y aunque esta recopilación, la misma Alfonsina dijo que no pretendía ser una obra literaria, ni mucho menos, opino que es una buena introducción a su trabajo, aunque sea uno de sus trabajos menos conocidos, ya que te muestra la manera directa y visceral con la que puede llegar a escribir y la gran autora que es. A pesar de ser un libro corto, es una obra muy llena, que puede resonar a cualquiera, pero está bien, admito que puede gustarle más a las personas acá, más curcilones. Así que espero que se animen a leerlo y que no se lleven a intimidar o que les dé cosa del título. Déjense que ver tantito. Y pues este fue el video de hoy, espero que les haya gustado y que se animen a leer el libro. Nos vemos en la próxima. Adiós.